Al parecer no para todos es buena noticia de que Nairo Quintana vuelva al Movistar Team Así como lo están escuchando, pues uno de los directores deportivos que este año tuvo el equipo español Pues terminaría saliendo del equipo para la próxima temporada debido a la llegada del ciclista colombiano a esta estructura para el 2024 Un tema que tenemos que tocar a profundidad, pues esto viene desde años atrás debido a problemas que han tenido ambas partes Y por otro lado tenemos que hablar en una segunda noticia de otro tema bastante interesante Y es que tenemos que tocar el tema del esloveno Tadej Pogacar Pues para muchos el corredor esloveno comete un error en la temporada por no concentrarse en ganar el Tour de Francia Es decir, siempre sabemos que el esloveno es un corredor que le gusta manifestarse en varias carreras Tratar de conseguir varios objetivos y por estas razones termina perdiendo el Tour Con corredores como por ejemplo Jonas Vindegar que es un hombre que se enfoca directamente en esta carrera Pogacar explicó exactamente por qué hace esto y por qué no lo motiva a correr solo el Tour de Francia Así que mis amigos, antes de irnos directamente con estos dos temas Como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad Click en el botón unirse para que se vuelvan miembros Pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos creciendo a diario Ahora sí, vámonos directamente con el primer tema Como les venía comentando, para la llegada de Nairo Quintana al Movistar Hay muchísima felicidad por parte de Latinoamérica, de todos los aficionados en Europa También del equipo telefónico Obviamente el Movistar será la cara y la imagen nuevamente de Colombia Y es un ciclista que mueve muchísima afición en el país Recordemos que Nairo Quintana es el ciclista más ganador de Colombia Y eso el corredor que abrió las puertas de estas nuevas generaciones Que venían consigo, pues obviamente hombres como Rigoberto Urán, Esteban Chávez, Miguel Ángel López Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez Y pues todos los demás que hicieron esa época dorada del año 2013 Más o menos hasta el año 2019-2020 Por esa misma razón, Nairo Quintana es un símbolo nacional Y es un corredor que obviamente vamos a esperar que llene todas las expectativas en el 2024 Sin embargo, no para todos es felicidad de que el ciclista colombiano llegue al equipo Movistar Y es que uno de sus directores que estuvo trabajando en esta temporada de 2023 Como lo es Yvonne Ledanois Estaría retirándose del equipo y yéndose a otra estructura World Tour Debido a la llegada del corredor colombiano Nairo Quintana Pero ustedes se preguntarán ¿Por qué motivos estará retirando este director? ¿Cuáles son los problemas que han pasado con este hombre? Y es que tenemos que irnos hasta el año 2022 Cuando el ciclista Nairo Quintana aún pertenecía a la estructura del Arkea Samson Recordemos que Nairo Quintana era un corredor de los más importantes dentro del equipo Y obviamente casi siempre que hay un corredor que es el capo de líder Pues es el hombre con sentido obviamente de los directores Es el corredor que puede hablar con un poco de voz más fuerte Es un corredor que tiene ciertas exigencias Y al parecer esto no le gustaba para nada a este director Que también hacía parte del equipo francés Arkea Samson Esto llevó a que ambas partes Tanto Nairo Quintana como Yvonne Leanois Terminaran teniendo varios roces de palabras Varias cosas que no gustaban Y esto terminó haciendo que se retirara el director deportivo del equipo francés Arkea Samson Y firmara el contrato con Movistar para la temporada de 2023 Es decir, toda la temporada que no estuvo compitiendo el propio Nairo Quintana Este Leanois, director, estuvo trabajando con el equipo Movistar Y ahora que se sabe que el colombiano ya ha confirmado la noticia De que va a estar corriendo con el equipo español Movistar Team para el 2024 Se ha saltado la noticia de que el propio director que trabajaba en el Movistar Había renunciado al equipo y estaría devolviéndose nuevamente al Arkea Es decir, llega Nairo Quintana y él vuelve a retirarse del equipo Para no cruzarse con el corredor colombiano La información llegaba de la siguiente manera Según nuestra información, Yvonne Leanois Director deportivo de Movistar desde hace un año Tras dejar el Arkea Samson al final de la temporada 2022 Se prepara para regresar a la plantilla de entrenamientos de Manuel Uber Obviamente director y jefe del equipo Arkea Samson Esto estaría pasando debido a la llegada de Nairo Quintana Ahora habremos que ver que especifican un poco más el tema Que se sepa un poco más allá de lo que está sucediendo Pero allí les dejo la noticia No para todos es buena la llegada de Nairo Quintana Obviamente hay corredores que no le pueden caer bien a todo el mundo Y esto hace parte de este director Ahora hay que ver qué tipo de movimientos va a hacer el director dentro del Arkea Samson Y ver si realmente valió la pena rescatar a Nairo Quintana por parte del Movistar Tratar de hacer todo lo posible para tenerlo lo mejor adecuado posible Y ver si Nairo Quintana va a responder en las carreteras Ya los hemos visto últimamente en su perfil y en varias páginas entrenando muy fuerte Ha tocado muchísimo la bicicleta de montaña en esta temporada Y ha hecho varias cosas interesantes Vamos a ver si ese cambio de mentalidad Si ese descanso, si ese año sabático que tuvo le vino bastante bien O por el contrario pues le va a costar un poco regresar a la competencia A manejar vatios interesantes Pero lo que sí es importante es que pues ya empiezan a ver los primeros cambios en el Movistar Debido a la llegada del ciclista colombiano Nairo Quintana Y ahora pasando a una segunda noticia Tenemos que tocar otro tema que también es de suma importancia Y es que quiero que hablemos un poco del corredor esloveno Tadej Pogacar Recordemos que este joven corredor ya ha ganado dos veces el Tour de Francia Y en otras dos ocasiones ha quedado en segundo lugar Lo más importante para él al parecer no es ganar el Tour Sino dedicarse enteramente a hacer feliz su vida en su bicicleta Y ganar varias carreras importantes Tener desafíos muy interesantes Y por eso mismo es un corredor que no es que se enfoque demasiado en Julio Que es el mes del Tour de Francia Sino más bien también trata de ganar clásicas y monumentos muy grandes Dentro del pelotón internacional Algo que lo hace que pues obviamente la afición gane mucho con el propio Pogacar Que el propio corredor pues también guste muchísimo Algo totalmente contrario a lo que hace su marchi rival y enemigo dentro de las carreras Lo que hace Danes Jonas Vindegar Que es un corredor que se enfoca directamente en el Tour y en tratar de ganar esa carrera Y esto es lo que ha hecho que obviamente saque una diferencia abismal sobre Pogacar En esta última edición del Tour O por lo menos esto es lo que ha dicho el corredor esloveno Pues el propio corredor decía las siguientes palabras Quizás el hecho de haber tenido que preparar el Tour de Flandes Y las clásicas de las Ardenas me haya costado el Tour Es decir tal vez por preparar otros objetivos que también son muy importantes Como lo puede ser el Tour de Flandes que es un monumento Pues le haya costado la carrera más grande del mundo como el Tour de Francia Recordemos que allí se quedó sin fuerza en una de las etapas y terminó perdiendo muchísimo tiempo No es la combinación ideal pero amo correr y buscar nuevos desafíos Me parece difícil poder enfocarme solo en Julio Sabiendo que puedo hacer bien en el inicio y en el final de la temporada también Es decir es un corredor que es tan agresivo y tan ambicioso Que no se puede quedar solo con un mes de la temporada para estar al máximo nivel Si no le gusta ganar carreras desde el comienzo de temporada hasta la final de la temporada Seguro que no me ayudó Si tienes que hacer rodillos 6 semanas no estás listos para las 3 semanas de escalada y sprints De por sí hay que hacer muchísimos en los 2 meses posteriores a la Lieja Si a eso sumas una fractura entonces fue demasiado No tenía las bases necesarias Hablando cuando se facturó la muñeca antes del Tour de Francia Y que lo terminó afectando muchísimo para poder pelear la clasificación general del Tour de Francia Como él mismo indica no tenía la base sólida antes del Tour Para poder estar a la par con un corredor tan interesante como Jonas Vingegaard Sin embargo pues también cabe recalcar que el corredor es lo bueno Pues vamos a ver si cambia el calendario para el próximo año Y definitivamente los directores del UAE logran convencerlo para que nuevamente se enfoque en el Tour Y pueda ganar la carrera más importante a nivel mundial nuevamente Después de ya las 2 veces conseguida por Vingegaard de manera consecutiva con el equipo del Jumbo Visma Y pues mis amigos ahí les dejo las 2 noticias del día La bandeja de comentarios Díganme ustedes que piensan al respecto Primeramente lo que está pasando con Nairo Quintana y su llegada al Movistar Y en una segunda medida que piensan de Tadipo Gachar Creen que por esta razón perdió el Tour de Francia O ustedes piensan que así no haya corrido y se enfoca en Julio Tampoco va a poder con toda la fuerza neerlandesa del Jumbo y el propio Dani Jonas Vingegaard Muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo